Por eso es que te recibimos con la alegría y salió a ti, hoy ya son todos, venga a casa ahí, por siempre. Te llamo mi carnaval y loco. Todo el rato de chica los colos. Se acuerdan, para mi carnaval salir a través de la historia, muchos nos han criticado, intentando deshacer lo que sacó y que hemos logrado, pero solo demostrar que nada, pero a través del gran espíritu solidario que nosotros hemos buscado. Organización Fallasos Locos. Para mi carnaval, ahí. Gracias. Para Diana, le damos esto para Leonardo, el Choco Mañejo. Para mi carnaval, ahí es un loco, sonido, ¿sí? Es un loco, sonido, ¿sí? Se acuerdan. Ahora. Para mi carnaval, ahí es un loco, 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 es un loco. Para mi carnaval, ahí es un loco, 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 es un loco. Se acuerdan. Te amo Chico y Vasco. ¡Vamos! ¿Tú eres tú? El huevo de mi hogar ¿Algo quieres tú? Si esos años pudieran volver El huevo de mi hogar Para mi cantito que es Vierca Todo lo que va a hacer por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo así es tú! De la música para recordar ¡Santa Rosa, California! Y a todos nuestros hermanos inmigrantes Para una Europa solidaria ¡Mestito! Bueno para toda la banda que hoy vienen contentos Y que gusto nos da saludarnos Desde si hace un momento que nos llena de gusto Encontrar a la gente en Alabama Gente en Las Vegas de Nevada Los Ángeles ¡Florida! Bueno para la gente de Atlanta Yo ya para mi cantar El Cubane y el Cochecoche Cocheriche Y todos los Benchugas Bueno, nos llena de gusto y de agrado Estar aquí con ustedes Un poquito nerviosos Me acabé todas las uñas De estarlas masticando Porque hoy estamos muy contentos De estar aquí con ustedes, ¿cómo no? La cumbia americana ya la pusimos ¿Cuál nos pondremos? ¿Cuál nos podemos? ¿Cuál nos ayudaremos Para la banda que está con nosotros? Vamos a seguir disfrutando Y ahora, para la gente que hoy Está con nosotros aquí en este lugar Bueno, vamos a trabajar Un tema que hicimos muy famoso En Actopan y Danco Dicen que se ofensa a nadie